Música Bendiciones, soy la pastora Briseida Zapata, pastoreo la iglesia Ciudad del Refugio y en este momento yo te extiendo una invitación para que participes en el gran clamor que se va a estar realizando el día 18 de febrero de 7 a 9 de la noche, en las diferentes iglesias, en los hogares cristianos se va a estar levantando un clamor fuerte a nuestro Padre Celestial a favor de Venezuela yo te invito a que participes de una manera enérgica, vamos a levantar nuestra voz al Dios Todopoderoso el único que puede hacer algo por nuestro país, yo creo que Venezuela, en Venezuela vienen tiempos de gloria vienen tiempos de cambio, yo creo que en Venezuela van a volver a renacer los manantiales yo creo que viene una gran bendición para nuestra nación, pero somos nosotros, el pueblo cristiano que tiene que levantarse en clamor a su Dios, el único que puede hacer grandes cosas por nuestro país yo te invito a que participes de una manera masiva a todas las iglesias ve a la iglesia que te quede más cerca a tu casa y levanta tus manos y clama al Dios Todopoderoso cuando oras, las tinieblas se van, cuando oras